50% de los egresados del Instituto Tecnológico del Estado de Oaxaca trabajan en sus propias empresas. Los profesores del ITO les enseñan desde el sexto semestre a incubar sus proyectos, aseguró Patricia Calvo, catedrática del TEC. Reconoció que en el tecnológico desde años atrás se les imparte el taller de incubación, en el cual equipos de trabajo generan diferentes proyectos con el objetivo que cuando salgan de la universidad sean sus propios patrones, con ello también se busca combatir el desempleo. Patricia Calvo mencionó que el 27% de los egresados del ITO no encuentran trabajo de lo que estudiaron. Nosotros estamos dando por terminada los cursos de innovación, los cursos de emprendedores, que son cursos que básicamente toman el programa académico con una idea de qué van a hacer. La idea es resolver un poco el autoempleo. Tenemos problemas en el mercado laboral, tenemos jóvenes con formación, pues que realmente no logran ahora sí compenetrarse en ese mercado laboral y bueno, lo que hacemos es enseñarles a que se autoempleen. Los mejores proyectos se presentan ante el Instituto Nacional del Emprendedor para que sean acreedores de créditos con los cuales puedan volver sus proyectos realidad. Danae Valdés, alumna de administración del sexto semestre, manifestó que es muy bueno que desde la escuela les enseñen a generar sus propias empresas, porque en el estado se debe de generar una cultura del autoempleo. Me parece una idea muy, muy, muy importante y sobresale bastante porque, bueno, la materia ahorita que tenemos y de donde salió este proyecto fue innovación y emprendedurismo, en donde en esa materia nos explicaron y nos fomentaron la cultura también como alumno a no ser subordinado, sino a tener el autoempleo y es lo que tratamos de hacer con esos productos. Nos parece, bueno, en nuestro caso con nuestros productos. Hay una variedad de todos los proyectos que se dieron, pero es una idea muy importante, es un concepto muy importante ya que los chicos así podemos expresarnos de la manera que nos gustan. Chocolates, cremas corporales, lavado automotriz en seco, totopos, dulces regionales, botellas para mezcales diseñadas con alebrijes, tejas artesanales, entre otros proyectos, se presentaron en esta Feria del Emprendedor 2016. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos. Gracias por ver el video.